El diseño no es necesario, es inevitable. La interfaz, el picaporte para abrir la puerta, o la llave para entrar, yo creo que tiene el certificado de discusión en el proceso. Guardate un picaporte, mostrárselo a un nieto tuyo un día, porque si con esto abriamos la puerta, empiecen el curso impreso ahora, van a trabajar en el 2003. ¿Qué me va a pasar en el 2003? Esa es la pregunta. Fue Miguel Yrigoyen ese día, ya habíamos convenido en que él iba a ir, porque quería ver cómo era. Yo en ese momento estaba tomando una tesis, le dije, vení que justo hay un proyecto de graduación, que se ponen. Y ni bien empezó, me llamaron por teléfono, porque operaban a uno de mis chicos, o sea que lo dejé solo. En esa operación, yo conozco un cirujano con el que, así, el que lo operó a mi hijo, con el que empezamos a hacer la historia de los biomodelos, que bueno, fue una cosa que rompió todos los paradigmas. Y en la historia extra del diseño también, ¿no? Imagínate que era una cosa que no había antecedentes, inclusive en el mundo. A partir de la llegada acá, en aquellos tiempos, de las computadoras, de las impresoras 3D. No sé si me entendí. Y nosotros con eso, un biomodelo es una reproducción, tal cual en el espacio, no virtual, sino real, de una patología, si vos querés. Entonces, los médicos, con eso, minimizan tremendamente los errores o los riesgos que pueden tener una intervención quirúrgica de alta complejidad. De eso se trataba. Así que el hecho de pertenecer a distintas formaciones, digamos, un médico en el área proyectual, qué sé yo, está o habla bien a las claras de que podemos laburar juntos y pueden surgir cosas espectaculares. En realidad no es ni más ni menos que la interdisciplina. Pero para la gente común es sentido común. Preguntarle al otro lo que vos no sabés para ver si lo podés mejorar. Incentivemos a los chicos a ese tipo de cuestiones interdisciplinarias. Y empecemos por casas, o sea. Entre arquitectura y el diseño es... El arquitecto genera espacios y todo lo que está dentro de los espacios lo hace industria, o sea que no pueden estar negociados. De la carrera, si te tengo que decir ahí, de la carrera que se hizo en la facu, yo estoy muy contento con eso que hicieron. Porque me parece que tiene un perfil genuino. Mi trampita... Ellos ya tenían algunas conversaciones con algunos docentes, me acuerdo. Yo no tenía ningún espíritu de dejar de lado a nadie. Cuando empiezan estas carreras, generalmente, aumentar la oferta en una facultad, digamos, el diseño le queda pegado a la arquitectura y más de uno echa mano a la planta docente que tienen para decir, bueno, tal tenemos los docentes por extensión, los metemos en la carrera. Pero hay diferencias sustanciales, digamos. Tanto la arquitectura como el diseño no tienen la misma escala, uno trabaja con escalas de ampliación y ustedes trabajan con escalas de reducción. Entonces hay... Y también está el tema de la serie. Uno hace una cosa única y nosotros la hacemos por miles, millones, ¿eh? Y entonces la precisión en el proyecto es diferente. Eso, ¿qué es eso? De alguna manera, está bueno conocerlo de antemano para perfilarla la carrera. Y como siempre, hasta ese momento, digamos, hasta esos 10, 15 años atrás, los que perfilan la carrera son los que toman los concursos. Y generalmente venía gente de la UBA a todos lados y nos estaban replicando en casi todo el país. Nosotros fuimos como una oveja negra para la UBA. Nosotros teníamos una realidad muy diferente. queríamos no parecernos, no ser como ellos, digamos. Una cosa es estar mirando hacia Europa y otra cosa es estar acá en tierra adentro como estamos nosotros. Y yo en Santa Fe veía una cosa, porque estaba en ese tiempo también armando la de Villa María que se está dando en San Francisco. La ruta 19 empieza en Córdoba y pasa por ahí por Santa Fe o termina en Santa Fe con San Francisco en el medio. Es un corredor industrial, pero impresionante. Y nosotros era muy probable que trajéramos de ahí pibes que nos venían siguiendo el sueño de una Ferrari, digamos, como antes. A la UBA o de un mobiliario, de lo que fue. Ahí podíamos tener gente vinculada a la agroindustria, podíamos tener gente a otro tipo de manufactura. No sé si me entendés. Y entonces, lo que yo me permití, sin decirle, cuando recomendé, buscar pibes que manejaran muy bien la tecnología. Y por eso Juancito Viral, creo que están por ahí, Juan, Duca, que fueron alumnos míos. Es más, yo he tomado su trabajo final. Y me consta porque vienen sus talleres, vienen de familia, de industriales o de pymes, ¿no? Pero que producen, que saben, no lo que hay que hacer, sino cómo se hace. Cosa que, este... El concepto que andaba dando vuelta en aquellos lados, dice, bueno, vos proyectalo que en total alguien seguro lo va a hacer. Y entonces yo vinculaba un poco más las cosas con el oficio, digamos. Era una palabra que en la Facu por ahí jodía, viste, en la protesta. Y, sin embargo, es lo que hay que saber, es lo que hay que aprender. Y a partir de ahí vas a empezar a tener otra mirada. En un principio, cuando era nada, los primeros tipos tenían las necesidades básicas que cubrir. Era comer, alimentarse, habitar en una cueva, en algún lugar. Sin ningún tipo de herramientas, generaron todo. Es decir, en un ambiente 100% natural y gratis. ¿Eh? Hoy, dos mil, o dos millones de años después, vivimos en un ambiente 100% artificial y nada es gratis. Entonces yo digo que el diseño no es necesario. Es inevitable. Porque seguimos demandando y la prueba está de que es impresionante como surgen cosas muy necesarias, menos necesarias y no tan necesarias. Es decir, es como que hay para todos, ¿entendés? Pero esto es de nunca acabar. Por eso yo creo que es la carrera del futuro. Y yo recomendaría ahora, que la veo de afuera, digamos, Paco, que vinculen las dos carreras. Que vinculen la arquitectura con el diseño. Que pueden surgir cosas espectaculares. Bueno, yo en mis últimos años ahí, después de 2017 creo al final, logré hacer un par de tesis en conjunto. Donde por ahí el pibe de diseño trabajaba con las energías de estas alternativas. y metía el tema de la domótica y un montón de cosas que la arquitectura... Yo todavía decía, las interfaces, por ejemplo, un picaporte para abrir la puerta o una llave para entrar. Yo creo que tiene el certificado de discusión en el preciso. Guardate un picaporte y mostrárselo a un nieto tuyo un día. Y con esto abriamos la puerta. No sé cómo va a ser. Pero creo que no tiene más... Mucho más... Igual que la llave. Igual que... Esas son tantas cosas de uso cotidiano. Que a lo mejor en el celular van a tener todas esas cosas. Una cuadra antes ya ven prendiendo las luces. De hecho que es así. O abriendo una puerta... ¿Me entendés? Ese mundo no es lejano. Es ya presente y hasta casi pasado. Por eso... Creo que el gran déficit que el diseño tiene hoy es... Se investiga poco. Yo decía que... Bueno... Yo también fui directivo. Fui vicedecano. Yo creí... Estaba el SIGEVA. No sé si sigue estando. Lo hacíamos para el currículum. Pero... Nosotros tenemos que investigar para generar nuevos conocimientos. Porque... Una facultad... Una unidad académica que no genera nuevos conocimientos... Me parece que está en el horno. ¿Sí? Todos estos chicos que están estudiando hoy... Van a lograr... Entonces... Sí... Diez años. ¿Eh? Los que empezaron ahora... Los que empiezan el curso de ingreso ahora... Van a trabajar en el 2030. ¿Qué va a pasar en el 2030? Esa es la pregunta. No sé. ¿Eh? No sé. Entonces... La información... La tecnología... Que vuela... Cambiaron para siempre... La cultura... El proyecto. Esa es mi visión... Hoy... Retirado de la docencia. Yo deseo para los pibes... Que puedan laburar... En la profesión que han elegido... ¿Sí? Que... Sean respetuosos... Del ambiente... Y de sus semejantes. ¿Sí? Y que amen... Profundamente la libertad. Eso. Final... Impleo de... Vinodio 2. PSI Raúnta. едa, incepileros... En fokisé... En serie de videos... Gracias por ver el video